Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa tu usuario y tu contraseña temporal. Por ser la primera vez que ingresas al sistema, debes cambiar tu contraseña. Te recomendamos que la contraseña contenga un mínimo de 8 caracteres con letras mayúsculas, minúsculas y un símbolo. Pulsa actualizar. Acepta la actualización de la contraseña. Ingresa nuevamente con tu nueva contraseña.